Música Mientras más insulina existe en sangre, mientras las concentraciones durante las 24 horas del día son mayores de insulina, la persona sube de peso. Más allá de las calorías o de las menos calorías. Evidentemente, esto os vuelvo a repetir, no es un dogma, existen más variables que tenemos que tener en cuenta. Luego muchos me dirían, según un estudio que salió que en condiciones y las mismas concentraciones de insulina, medidas, pues unos subieron. Sí, pero si hay más cantidad de insulina o si cogemos inmediatamente un niño que estaba comiendo y no tenía insulina en su cuerpo, le pinchamos insulina, sube 8 kilos en una semana. Porque la insulina es anabólica. La insulina permite la entrada de los nutrientes y favorece el anabolismo vía ruta emetor. Permite el crecimiento, la formación de proteínas, crecimiento hiperplasia celular. Permite subida de peso. Otra cosa es cómo gestionemos esa insulina. Pero el exceso de insulina, grabáoslo en la cabeza, hace subir de peso. Es la hormona más anabólica que existe. Activa directamente la ruta anabólica emetor. Iremos hablando bastante de ese balance que tiene que existir entre esas dos rutas enzimáticas. La ruta emetor y la ruta MPK, que seguro muchos de vosotros habéis escuchado y que siempre tiene que estar en equilibrio. Bueno, la insulina permite la entrada de la glucosa al interior de las células. Permite la entrada también de proteínas, de aminoácidos, de ácidos grasos al interior de la célula. Por eso la insulina, decíamos antes, que es la que nos permite, si hay una buena sensibilidad, que la persona no tenga hambre y que la persona esté nutrida. La insulina, en exceso, disminuye los niveles de testosterona libre. Eso también recordadlo. Cuando hay una hiperinsulinemia, uno de los efectos secundarios que puede existir, es que la testosterona está muy alta, inflama, uno se lo puede mirar, pero sin embargo disminuye los niveles de testosterona libre, la conversión. En España solo se da eutirox, que es hormona T4. Y cuando alguien tiene hipotiroidismo, y actualmente si sumamos, por ejemplo, las mujeres con hipotiroidismo, más las mujeres que tienen hipotiroidismo subclínico, que es un rango donde la tiroides ya no funciona bien, donde el metabolismo ya no va bien, pero aún no se te suele dar fármaco, las mujeres a partir de los 30-35 años, un tercio, entran en ese rango de hipotiroidismo o hipotiroidismo subclínico. Y si te dan solo T4 y tienes, y te dicen, bueno, tómate el eutirox y tu TSH mejorará y tu función tiroidea va a mejorar, y de la dieta no te dicen nada, ese exceso de insulina hace que cada vez que te estás tomando T4 no haya conversión y no haya T3. Y la T3 es la fracción activa de la tiroides, que quema grasa, elimina líquido, me permite levantarme por la mañana con energía, drenado con los contornos bien, ¿vale? Habéis visto muchas veces como los contornos se hinchan muchas veces de la cara cuando se está con mucha carga glucémica, etc. Muchas veces es por un déficit de conversión de T4 en T3. Cuando existe una hiperinsulinemia, ¿vale? Entonces, a pesar de que te estén dando T4, incluso en la analítica estando bien la TSH o los criterios que se tienen que definir, la persona sigue sintiéndose fatigada, con cansancio, depresiva, bipolar, con el cabello quebradizo, sin eliminación de líquidos. Y volvemos otra vez a lo mismo. Cambiamos la dieta, recortamos hidratos, sumamos las calorías que quemas y las calorías que te entran, o balanceamos al organismo e investigamos, ¿vale? Aumentan los niveles de estrógeno, ¿vale? ¿Por qué? Principalmente porque la insulina, ¿vale? Si permite la acumulación de grasa, de adipocitos, es una hormona que si no es utilizada a nivel deportivo, facilita la entrada de los ácidos grasos y la acumulación de triglicéridos, sabéis que en el adipocito hay una molécula, una enzima, que se llama aromatasa. Y la aromatasa es una enzima que facilita la conversión de testosterona en estrógenos, ¿vale? Entonces, una hiperinsulinemia que va asociada a acúmulo de grasa abdominal, va asociada a hiperactividad de la hormona aromatasa. Por eso cualquier estrategia dirigida a elevar la testosterona, tanto en hombre o en mujer, cuando alguien nos viene, que quiero muscular, quiero esto, y venga, vamos a hacer una fase de volumen. Si tiene los niveles de insulina altos y tiene mucho reservorio aún de grasa, ese intento con aspartico, con lo que sea, de elevarle la testosterona, ese entrenamiento fuerte de hipertrofia para intentar, o el crossfit para elevar la testosterona, igual le genera una ginecomastia, o le inframa la próstata, o le genera depresión porque el estrógeno se lo ha puesto por las nubes, porque previamente no hemos intentado sensibilizarle a la insulina y bajar el porcentaje de grasa para que la aromatasa esté más baja, o lo que podría ser peor. En una mujer, que la hiperinsulinemia, ahora os lo explicaré, genera alteraciones a nivel del ovario, que libere testosterona, aromatice, se le forme estrona y un tumor. Un fibroadenoma, un mioma, alteración de la regla, infertilidad, hiperprolactinemia y un montón de problemas que me veo a nivel hormonal en la mujer que se puede arreglar con comida, pero que se intentan arreglar con un anticonceptivo. Tú no te preocupes, así te baja la regla. Y el ovario cada vez más atrofiado. Y unas concentraciones altas de insulina van a producir inhibición de la ruta autofágica a MPK. Ahora, equilibrio entre la EMTOR y la MPK. La MPK produce autofagia. Autofagia es comerme a mí mismo. Desarrollar ante un momento de carencia de nutrientes, por esa hormesis de la que os he hablado antes y que os he dicho, acordaos de esto, que así vais a entender mucho. Si el organismo siente carencia de nutrientes, carencia de proteínas, de aminoácidos esenciales, de glucosa, desarrolla la vía a MPK para comerse a sí mismo y obtener nutrientes. Empezar a consumir los triglicéridos, empezar a consumir residuos proteicos, activar la ruta metabólica que permite activar el metabolismo. Si la insulina está constantemente alta, la MPK no funciona y se queda bloqueada. Y la MPK es la ruta enzimática que permite decirle a la mitocondria, venga, a trabajar oxida. Si tenemos la insulina constantemente alta, la mitocondria se va apagando y la persona cada vez va siendo más un zombie viviente, literalmente. Creo que muchos de vosotros, ahora por suerte, ya no se hacen esos volúmenes masivos y yo no sé si tú lo viviste, me imagino que sí, ¿no? Íñigo, en su día en los 80, en los 90... Yo conmigo mismo no, porque nunca he estado de acuerdo con ello. Pero seguro que habéis tenido muchos colegas, muchos amigos... Yo he vivido conmigo mismo. Y sabéis lo que implicaban esos 4 o 6 meses de mucho hidrato, hidrato por la noche, alto índice glucémico, subir, subir, subir... Pero ¿cómo probablemente era tu estado anímico, tu estado energético durante el día a día? Durante el día cansado. Totalmente cansado, agotado, sonoliento... Exacto. Eso es lo que... Se sigue haciendo. Por desgracia. Claro, si a un león te acercas cuando está bien comido, está adormecido, entonces no puedes ir a entrenar de esa manera, porque no tiene chisto. Exacto, exacto. A nivel mental, a nivel neurológico, etc. Cuando se bloquea la MPK, surgen todas estas consecuencias. Y eso se produce principalmente por una hiperinsulinemia. ¿Vale? Entonces, cuando se infiltra, por ejemplo, una cantidad muy moderada de insulina, se bloquea inmediatamente toda la liberación de ácidos grasos por parte de los adipocitos. Tú pinchas alguien insulina, un insulino diabético dependiente, en el momento que se pincha insulina, durante las horas que dura la insulina, está bloqueada toda la quema de los acúmulos de triglicéridos. Se produce un bloqueo de la lipasa. La insulina produce eso. Y cada vez que yo libero insulina en mi organismo, inmediatamente la lipasa, que es la enzima que se encarga de romper los triglicéridos del adipocito, se bloquea. Por eso la persona tiene tanta avidez o hay tanto peligro, ya sea con insulina exógena o con mi propia insulina, si no la controlo, porque la lipasa se va a inactivar. Se va a inhibir la beta-oxidación de los ácidos grasos. A nivel mitocondrial, la oxidación de los ácidos grasos. En el momento que hay hiperinsulinemia, la mitocondria se apaga y dejan de oxidarse todas las sustancias. La MPK se bloquea, la mitocondria se empieza a apagar y toda la oxidación de ácidos grasos, aunque estemos haciendo mucho deporte, aunque hagamos una hora y media en ayunas, aunque baje todos los hidratos, aunque haga cualquier estrategia nutricional, si sigo teniendo hiperinsulinemia, a nivel mitocondrial, la beta-oxidación de los ácidos grasos, que es la capacidad que tenemos a nivel mitocondrial para obtener ATP de las grasas, se bloquea y se produce inflamación corporal. Por eso también se aumenta de peso. Si hay mayor inflamación, la persona está más hinchada. El cuerpo tiene que liberar cortisona para desinflamar. ¿Sí qué hace la cortisona? Te hace subir de peso. Por eso muchas personas que no bajan de peso están inflamadas. Porque su cuerpo, como sea, tiene que, para volver a la homeostasis, desinflamarse. ¿Cómo lo voy a hacer? Liberando cortisona. Pero esa inflamación ha venido porque la insulina inflama. E inflama mucho. Entonces, ¿qué ocurre con la insulina? ¿Y por qué se produce esa subida siempre de peso con una hiperinsulinemia? Porque existe un almacenamiento de grasa en las células adiposas. La insulina inhibe la lipasa sensible a la insulina. Si la lipasa, que es la encargada de romper triglicéridos acumulados en el adipocito, está bloqueada porque está constantemente sintiendo que hay insulina a las 24 horas del día, el triglicérido no se rompe en ácido graso, el ácido graso no sale a la sangre y el adipocito sigue inerte. La insulina, además, fomenta el transporte de la glucosa a las células adiposas a través de las membranas celulares. Sigo tomando hidrato de carbono. Hay mucha insulina y la insulina va a favorecer constantemente que la glucosa, en vez de que sea transportada a la célula muscular, sea cada vez más acumulada en forma de triglicéridos en el adipocito y la persona, mientras sigue teniendo esa hiperinsulinemia, sigue subiendo y subiendo y subiendo de peso en forma de grasa pero también en forma de líquido, por ejemplo, por esa inflamación corporal y por esa subida de cortisona. Perdón, el área positiva anterior, lo de arriba, ¿está bien? No, no, eso no, no, Lo de arriba, ¿activación? No, no, es bloqueo del adipasa, por eso, eso está mal, lo que he puesto luego a continuación es esto, es inhibe, puse activación, no sé por qué puse activación, por eso, como sabía que venía la diapositiva a continuación, por eso lo he dicho. Vale, ¿cuáles son las causas de la hiperinsulinemia? Un exceso en el consumo de hidratos de carbono, principalmente altos índices glucémicos y cargas glucémicas altas, yo puedo tomar un alimento que tiene alto índice glucémico pero si tomo solo esto de arroz la consecuencia tampoco va a ser muy alta, ¿vale? No es solo consumir un alimento de alto índice glucémico, depende de la carga, ¿vale? Resistencia en los receptores porque puede ser que llegue un momento donde, ¡Jolín, si como menos hidrato que nunca! Pero no bajo, ¿cómo es posible? Si el alma, me acuerdo hace 3 años que hice una preparación, mira, la estoy revisando si comía 4 veces más de hidrato de carbono y cada semana tengo los porcentajes, tengo las fotos, mira como iba, como un avión y cada vez iba subiendo hidrato de carbono porque había una sensibilidad a la insulina brutal, peso ahora prácticamente lo mismo, incluso en estos 3 años he ganado masa muscular con lo que mi tasa metabólica basal debería ser mayor, estoy haciendo la misma dieta, el mismo deporte, me mido las calorías que quemo y ¿qué está ocurriendo? Entonces, no es todo entra y sale, hay más variables, ¿vale? Entonces, lo que está ocurriendo es que hace 3 años la sensibilidad de mis receptores era tan brutal que yo tomaba ese hidrato de carbono, entraba con muy poca insulina, había muy bajas concentraciones de insulina, oxidaba rápidamente, la ruta de MPK además estaba bastante activada y me permitía ir con un excedente de hidrato de carbono y funcionaba. Y en estos 3 años, por no haber descansado, por un sobreentrenamiento, por roturas fibrilares, por eso, porque en la época de descanso he subido 12 kilos de rebote y me he hinchado a palmeras de chocolate, me he provocado una resistencia periférica y ahora no respondo, no sé por qué, pues haré más aeróbico en ayunas, pues venga, me recortaré un más hidratos, no, sensibilízate. Causas de hiperinsulinemia es el aumento del cortisol plasmático, cada vez que existe estrés físico o emocional, el organismo libera cortisona, porque el estrés físico o emocional inflama. Cada vez que alguien entrena, rompe fibras, cada vez que se levanta, cada vez que discutes con la pareja, cada vez que te vas a trabajar, cada vez que te acuerdas de que tienes un examen, una oposición dentro de dos semanas, el organismo tiene que prepararse. ¿Y cómo tiene que prepararse? Enfrentándose, desinflamándose, desinflamando las fibras musculares, por eso cuando alguien tiene una cápsula suprarrenal, cuando es joven con 20 años liberas enseguida cortisona y te desinflamas y luego cuesta mucho más, pero cuando alguien tiene un estrés constante físico o emocional, libera cortisol para poder enfrentarse al medio y si yo estoy atacado de los nervios porque estoy entrenando, tengo que levantarme por las mañanas, prepararme las comidas, hacer una hora de aeróbicos en ayunas, luego llevar a los niños en el colegio, luego en el trabajo estoy mal con el jefe, las pesas por la tarde, no me da tiempo, he discutido con tal persona, encima no sé si me van a echar del trabajo y cuando me miro al espejo me cago en la leche, pero si no evoluciono nada, ¿qué hago? estoy en lucha constante y mi organismo que es muy sabio, sabe a nivel emocional que necesito glucosa, necesito energía, ¿de dónde la va a extraer? le va a decir a la cápsula suprarrenal, vamos a obtener glucosa como sea, libera cortisona, que es neoglucogénica y utiliza los aminoácidos musculares para realizar neoglucogénesis y formar azúcar, glucosa, a partir de los aminoácidos para poder enfrentarte a esta agresión emocional, a estas pocas horas en las que duermes, a este jefe cabrón, haz lo que sea y libera cortisona, la cortisona te va a aumentar los niveles de glucosa con lo que los receptores, aunque no comas hidratos, van a seguir exponiéndose a glucosa y el páncreas va a liberar insulina, entonces dice me cago en la leche, pues sí, hay gente que acaba con una diabetes por estrés, porque su exceso de cortisol le ha producido un daño glucogénesis, ha ido perdiendo y catabolizando encima masa muscular, su metabolismo ha ido bajando y sus niveles de glucosa encima subían y estaba sin hidratos, ¿qué narices estaba pasando? El estrés y luego se relaja, dice a la mierda todo, ni compito que le den por culo al trabajo, me voy de vacaciones y vuelve deshinchado, comiendo más, ha comido lo que le ha dado a la gana, se ha emborrachado dos veces y le ves las analíticas y ha duplicado su nivel de testosterona o vuelve embarazada, ¿vale? entonces fijaos la consecuencia, por eso el deporte es para personas muy inteligentes, la hiperinsulinemia, ojo, también la produce el consumo proteico, en especial las proteínas ricas en leucina, hasta ahora os he hablado de la importancia de la gestión del hidrato de carbono, os he hablado de la importancia del control de la insulina en vuestra sangre, pero es que la insulina también puede aumentar y aumenta de hecho y el páncreas libera insulina cada vez que tomamos proteína en función de la mayor o menor carga de esa proteína que tenga de leucina, entonces, cuando hay momentos donde hay que sensibilizar, activar el metabolismo, por paradójico que sea que hay que bajar en ocasiones los hidratos de carbono, también hay que bajar la cantidad de proteína, ¿para qué? para en esos momentos, por eso, nadie puede estar en forma los 12 meses del año, nadie puede estar activo, nadie puede estar congestionado los 12 meses del año, Cristiano no puede meter los mismos goles durante el año, ni Messi, y Durain solo podía correr determinadas fases del año, el Tour y el Giro, etcétera, porque no se puede mantener y hay fases donde hay también para mejorar la sensibilidad a la insulina, no hacer solo descargas de carbohidrato para bajar los niveles de insulina, si yo esos días triplico o duplico los niveles de proteína y meto mucha leucina para activar la ruta de Metor que catabolice y meto mucha carne roja para intentar compensar, la insulina igual hasta me puede aumentar y sigo generando y gestando esa resistencia a la insulina, ¿vale? por eso hay que ciclar alimentos, hay que tener coherencia, hay que saber que el rendimiento fluctúa y que tenemos que ir modulando todos estos nutrientes. Causas de la hiperinsulina y es disminución de la masa muscular, ¿dónde se encuentran principalmente los receptores a la insulina periféricos? en la masa muscular, si yo tengo una masa muscular solvente tendré muchos receptores para la insulina y para la glucosa y oxidaré más y mi metabolismo basal será mejor, ¿cuál es una de las formas de hacer que una persona queme más en reposo y aumente su metabolismo? que aumente su masa muscular, ¿por qué? porque si tiene más receptores y yo le doy el mismo hidrato de carbono de antes, si tiene más masa muscular consume más en reposo, tiene más mitocondrias, un adipocito tiene dos, tres mitocondrias, una célula muscular bien entrenada puede llegar a dos mil, dos mil quinientas mitocondrias, imaginaos el consumo calórico, la oxidación de ácidos grasos de glucosa que se puede hacer si hay una buena masa muscular solvente y por eso, si a partir de los 35, 40 años una persona, bueno, yo voy a trabajar, ya se me ha pasado la ropa, paso a hacer deporte, no sé qué, va perdiendo masa muscular y su tasa metabólica basal va bajando y el mismo hidrato de carbono que antes se podía permitir porque su metabolismo basal le permitía quemarlo, ahora no y ahora la glucosa se mantiene alta y ahora su organismo para compensar esa glucosa libera insulina y le genera resistencia a la insulina, entonces, cuál es sin lugar a dudas uno de los deportes más beneficiosos y anti envejecimiento que hay, cualquier tipo de deporte dirigido al sostenimiento o a la creación de masa muscular, por variables hormonales, por fijación de calcio y minerales en los huesos, por mejoría en la sensibilidad de la insulina, por aumento de la tasa metabólica basal, te va a permitir quemar en ese momento, pero ojo, si te pasas, catabolizas y por eso también en cualquier preparación, en cualquier persona también que quiera mejorar su tasa metabólica basal, que quiera afinar, a corto plazo, mucho aeróbico te puede venir bien, pero a largo plazo, ojito, con las subidas de cortisol, la neoglucogénesis y el sobreestrés al que supones a tu cuerpo y que puede luego a largo plazo en realidad hacerte perder masa muscular y tu tasa metabólica. Causas de hiperinsulinemia está más que demostrado que la alteración y el desequilibrio de la flora intestinal y el desequilibrio de determinadas cepas intestinales puede provocar resistencia a la insulina. Entonces, cuando antes os hablaba de la importancia del territorio intestinal de vigilar las intolerancias, de que cada persona que toma antibiótico, corticoides, tome luego probióticos, prebióticos, kefir, chucrut, alimentos fermentados, etcétera, todo eso nos va a permitir que la flora intestinal funciona mejor y si la flora intestinal está más equilibrada existe mayor sensibilidad, existe interferencia en la sensibilidad de los receptores. Un déficit de hormonas produce también hiperinsulinemia. Por eso, cuando un hombre tiene poca testosterona, sube de peso, engorda, retiene líquido, aumenta grasa, porque la testosterona aumenta la sensibilidad a la insulina. ¿Vale? Entonces, y tanto en el hombre como en la mujer. ¿Vale? Entonces, por eso cuando un hombre aumenta sus niveles de testosterona, los duplica, los triplica, ya sea endógenamente o exógenamente, haciendo prácticamente la misma ingesta o comiendo más, pero haciendo la misma cantidad de deporte, de repente la cintura se empieza a afinar. Y es porque los niveles de testosterona interfieren directamente en la sensibilidad a los receptores de insulina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!